muchachos y muchachas bienvenidos nuevamente al canal del pan y naura diagnostics ahora tenemos una chevrolet silberato muy bien es 2000 que 2009 qué es el problema con esta que pues de repente y según ya no acelera muy bien que ya no más nada a historial detrás de esta camioneta bueno ya le han estado intentando muy bien supuestamente que le pusieron el pedal del acelerador y vieron que no era eso y se lo quitaron pues eso fue lo que me dijeron muy bien y luego trae un nuevo el toro bar y el cuerpo de aceleración ok porque pues si es común es común que falle así que pues ese se lo cambiaron pero pues no la troca sigue fallando ahorita le estoy dando una vuelta porque dicen que de repente lo hace o se hace cuenta que ya no es confiable vaya ya no lo pueden usar de decir voy a manejarla unos 15 minutos seguidos supuestamente ya no pueden hacer eso ella entra ese me imagino que entra lo que es reduce engine power y ya no quiere acelerar ahora muchachos que fue lo que hicimos aquí bueno mira como el dueño de esta me trajo otra y lo que hice yo fue prestarle el escáner le dije mira cuando te salgan códigos borrase los empresas te da la chanza de seguir seguir manejando así que le presté en un escáner de los chiquirí mingues y este tipo le borró códigos así que ya no trae códigos ahorita pero así el código que más me recuerdo con el que llegó la primera vez era el p 0 6 41 muy bien y ese código habla algo acerca del voltaje creo que era voltaje 1 5 volts 5 volts de friends 1 algo así así que ahorita lo que estoy haciendo miren la estoy checando muy bien y en el escáner me paro tantito en el escáner estoy checando eso justamente fireball referencia el 1 el 2 y estoy checando el engine reduce engine power y ahorita todo está bien como se pueden dar cuenta muy bien así que lo que espero es a si me lo hace puedes ver qué está pasando muy bien quiero ver nada más que chihuahua pues mira no trae gas hombre trae bien poquito gas hay un consejo muchachos un consejo muchachos y muchachas clientes cuando lleven sus carros a checar echen las gasolina muy bien porque pues muchas veces uno tiene que dejarlas prendidas y luego ir a correrlas y eso me entiendes entonces sí hay por favorcito no les encargamos que les echen gasolina antes de llevarlos a checar bueno si es si es cuestión de tanque de gasolina pues no es de una bomba pero cómo vas a saberlo qué tal que le llenas el tanque y ching va para abajo ese tanque como el del camioncito el chato a los que vieron el vídeo del chato y cómo me fue con ese chato porque pasé el tanque estaba lleno pero no le tuve que sacar la gasolina pero bueno muchachos aquí ando dando vueltas vueltas y vueltas y vueltas sin parar esperando que me falle pues ya se calentó mira ya está temperatura así que déjenme ver ok ahorita no más quería platicar la historia con esta y si me encuentro algo ahorita ya lo voy a parar si me encuentro algo en su momento pues yo les avisaré a mire ya empezó a hacer esto lo que sea o me lo hizo y esto es lo que estoy checando cosas así perfecto ahorita vemos lo hizo miren ya se aprendió el check engine y luego acá mira lo que me dice truco dice reduce en power active y cuál es la causa truco a trader entonces tiene que ver con el cuerpo de aceleración muchachos pero si ya se lo cambiaron a ver miren ahí mira miren mi pie estoy acelerando y no se mueve ok perfecto ya salió déjenme a ver que me encuentro ahorita les digo pero por lo pronto veo que los 5 volts no caen ves ahí está bien los 5 volts de referencia bueno pero para qué les parece si como ya aprendió me interesa ver qué onda con este ese check engine porque no estaba aprendido bueno a este lo que me gustaría hacerle es tomarle una foto por acá abajo pero vamos a ponerla así ok vamos a poner a tomar una foto ya se tomó vamos a checar códigos we fall ttc display me interesa me interesa que código levantó háganme cuenta que iba manejando mucha ira luego ahí está no tenía ninguno ahorita y ahora me salen esos dos reporte estos son los que les decía 641 bueno les decía que iba manejando le digas y de repente sin un golpe así pum como un golpe en la transmisión y ahí fue cuando se activó el riduce power miren vamos a ver algo qué pasa y si le borro códigos mira ahorita no me deja acelerar se dan cuenta no me deja en ocasiones les digo que si le borre los códigos quieres borrarlos y vamos a borrarlos se ha borrarlo exitosamente se apaga el check engine a ver y mira ya me deja acelerar se dan cuenta por eso yo esa vez le dije mira te presto el escáner chiquiringuillo porque con eso te puedes mover pero dijo no es que después lo empezó a hacer bien seguido así que si es cierto la restricción a ver dónde me metí en tac 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 donde estás tac aquí tac ahí me metí muchachos referencia a 12 algo pasó con esos se dijeron se dieron cuenta en un power y luz ok otra vez está todo bien ahí perfecto ok vamos a poner en drive si nomás no me voy a mover nomás aquí le voy a dar gas ok oye se levanta mucho un soporte mira se levanta bastante a ver otra vez vamos a seguirle dando ok a ver qué me hace ya lo hizo ya lo hizo ya lo hizo ya lo hizo ay espero haberlo grabado si pasó algo porque ya no quiere mira con razón me dijo el chavo dijo no es que aunque le borre ya no me deja pues ya me lo hizo perfecto nice ok muchachos déjenme ver que mencu entro déjenme ahorita voy a regresar el vídeo a ver si pasó algo con el voltaje porque yo no veo que se caiga muy bien será falso contacto si ya le pusieron la parte tal vez sea falso contacto a ver déjenme checar el vídeo ok quiero ver qué pasó cuando ya no cuando cambió esto que pasó ahí déjenme ver pues miren otra vez como repetimos ya no no le acelera ahí está prendido el chequen y me regresa solamente ese código ok el 06 41 así que algo tiene que ver con el tag aparentemente es algo con el tag muy bien con el trovar y el cuerpo de aceleración lo que sea así que quiere borrarlo si estoy perfecto obviamente ya no más le doy y acelera pero hace rato no más donde le puse cambio y ahí se levanta el motor mira 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 ya está ya no me responde jajaja 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 perfecto nice and beautiful saben que voy a hacer muchachos en empower us ya nos dimos cuenta miren cómo se levanta el motor hace esto con un asesco un soporte de plano no sirve voy a investigar cómo corre ese circuito muy bien voy a checar el s era el 1 verdad five volts referencia van voy a ver cómo corre pero por los síntomas y que es al tiempo que tú le pones presión pareciera muchachos que a un cable está haciendo falso contacto no sé sospecho que está rozando en algún lugar y al tiempo del movimiento del motor hace esto y por ahí se va a estirar un cable y hace hace como corto en la tierra quiero imaginarme algo así así que ahorita lo que voy a hacer es que voy a empezar a checar como le digo el circuito y voy a ir buscando ese cable a ver si hay algún lugar donde se ve que esté rozando en algún lugar que esté haciendo esto y ahí pudiéramos nosotros con la máquina mire por ejemplo le van un ejemplo ahí dice en power reduce perfecto bueno vamos para atrás esto lo que voy a servir voy a borrar otra vez el código muy bien lo que es borrar si se borró perfecto ok entonces ahí tengo respuesta porque estoy en park muy bien estoy en park no pasa nada no se forza el motor todo bien miren ajá ya lo hizo mira esta está buena entonces no es cuestión de movimiento interesante interesante pensé que era cuestión de movimiento pero no me quedo mal dvc display igual regresa solamente eso bueno quiera no me quiero quedar con la duda qué tal que ese cable ya quedó pegando por ahí o no se hay que checar en ese en ese fai bolt reference one circuit que tantos sensores están involucrados y si alguno de ellos no sirve y es el que nos tumba toda la nos tumba todo el show nos afecte a eso así que deben investigar cuántos componen ese circuito 1 muy bien vamos a investigar qué está involucrado con esos fai bolt referencia ok no más que vamos a usar el dara porque él como dicen los americanos para tener la big picture o sea no perder detalle porque les digo que con la gente fix pues no sé por qué hacen esto mira tienes que abrirlo y hasta aquí te deja entonces tienes que cerrarlo y abrir otro por ejemplo tendría que cerrar aquí así cierre t y ven y tengo que abrir otro diagrama entonces pues no es en cuestión de diagramas y si está medio medio en lo que hubo les que en cambio ahora pues te abre todos los diagramas muy bien y así ya no más aquí empiezas a hacerles un mira por ejemplo y está quedando mal abrete bueno para aquí vamos a comenzar muchachos será la de esta o será es que les digo que el screen protector se me hace que el afecto está muy grueso no tiene muy buena reacción bueno vamos a comenzar fai bolt referencia one muy bien aquí es donde está el problema aparentemente bueno aquí los que tenemos cerquita son estos miren aquí estamos en la computadora solamente les voy a mostrar qué este cable de ten color como cremita dice que va para el pedal del acelerador entonces habría que checar qué onda con eso muy bien ahora el otro dice grey 66 es un color gris ese va para el fuel tank pressure sensor ok vamos a tener que investigar eso ahora el otro solamente dice el condition system así que tendremos que ver a dónde va en el condition system muy bien pero para allá van esos otros 5 volts acá arriba ya nada más está este file tu perece el referencia y un fai bolt referencia o sea que ese no nos interesa porque no tenemos código de eso y como pueden darse cuenta miren ya no hay muy bien ya no hay five volts referencia entonces eso quiere decir que nos tenemos que ir hacia el otro extremo del diagrama porque acá está la computadora también y ahora aquí vamos a buscar los otros five volts igual miren aquí está la computadora muy bien entonces vamos buscando y aquí está la referencia ese no nos interesan acá está mi la referencia entonces vamos a seguir este gris este gris viene para acá viene para acá y baja y va a engine oil pressure sensor perfecto el bulbo del aceite que vamos a tener que investigar ahí también a ver qué está pasando y luego el otro ya checamos este verdad nos falta checar este azul que se convierte en rojo bueno ese rojo viene a dar al camps a posición sensor ok al cmp perfecto bueno tenemos más el sensor del tanque de gasolina el sensor del tanque de gasolina y también este color gris ese a dónde va este va a manipulatural pressure map sensor perfecto map sensor el sensor del tanque del tanque del tanque de gasolina el cam sensor el bulbo del aceite el pedal del acelerador y checar lo del aire acondicionado muy bien hay cual otro espero que no se me ha olvidado nada sino como quiera aquí tengo el diagrama para estar verificando pero ahorita lo que voy a hacer es abrir el diagrama del aire acondicionado a ver este fuel tank precios en sociedad ya lo dijimos a ver que a dónde va este muy bien déjenme abrir este sistema este diagrama para checar también a dónde va muy bien muy bien ya cheque aquí miren y lo único que me encuentro es este pero sale del módulo también está raro no sé si se comuniquen entre módulo y módulo pero aquí está mira color gris y aquí está fireball referencia color grey es que les digo que en veces no reacciona a esta cosa no pues sabes que porque no le he puesto zoom hay muchachos pues por cómo va a funcionar si no le pones eso ahora sí miren ok entonces tenemos este que dice fireball reference y es color gris muy bien y ese es que yo esperaba verlo de hay no que si es un relajo para acá en es para acá a ver espérenme ya me hice bolas aquí muy bien ya abrí el sistema el diagrama de lo del aire acondicionado y aquí está mira el cable ese gris dice que viene del allá revisé el vídeo muchachos viene de 65 el de circuito 2700 entonces viene siendo este muy bien y ese gris viene lo seguimos y viene a dar al sensor de alta presión muy bien de la del aire acondicionado ok así que ac refrigerant pressure sensor perfecto entonces este cable bueno ya vimos a qué son los sensores involucrados en ese circuito qué pasa uno de esos sensores muchachos cualquiera de ellos de repente puede fallar y te tumba el voltaje o la otra pudiera ser ese cable tanto corre para el tanque de gasolina corre para el aire acondicionado para el hulbo del aceite para el cam para el map muy bien para donde quiera vamos a checar estos estos sensores tal vez en algún lugar ese cable está rozando ya sea o ese contra otro que ya se estén pegando o ese contra tierra y de repente por eso se cae el voltaje y aquí yo creo que sospecho un poco más de problema de cableado que de sensor porque se fijan que es así o sea es bien rápido como que pum y luego ya no entonces si fuera un sensor cierto yo creo quiero pensar que te tumbaría el voltaje al menos por un rato y luego no te dejaría que regresar ese voltaje si no lo desconectas el sensor o lo cambias obviamente muy bien así que me voy más por el lado de problema de alambrado y luego dije donde les muestro algo y también porque dije déjenme se explicó yo voy a checar voy a empezar a mover cableado ese cable específicamente el color tan como color cremita muy bien que es el que se mete ahí pero acá también con el escáner muchachos lo voy a aprender y voy a seleccionar eso de fireball referencia y reduce power y voy a empezar a mover por ejemplo ahí mira cada que me encuentre un bracket de esos ahí voy a empezar a checar voy a empezar a checar todo ese alambrado muy bien a los sensores que se supone a los que iba esos esos voltaje de referencia allá mero atrás está el bulbo del aceite entonces el map está por ahí arriba de este lado no sé si me explica muchachos el campus también a checarle por allá donde debe estar el campo ahí atrás entonces yo voy a empezar a mover cables mujer cabeza mover cables y donde empieza a hacer eso y de repente ahí pum salga reduce en el power ya me pongo a investigar a buscar esos cables ya nos dimos cuenta que aquí al menos aparecerá que afuera era un color gris y un color rojo muy bien allá adentro era un color como cremita eso sería aquí si no encuentro nada entonces me tengo que ir a checar el circuito ese hacia el tanque muy bien a ver si hay un cable también gris que va para el tanque de gasolina al sensor que está allá así que eso es lo que pienso hacer mucho nada más les quería explicar voy a empezar a mover cables a ver que me encuentro perfecto porque miren siempre que te encuentres con detalles así ves no sabes y por tal vez por ahí mira como ya tienen partes donde no hay insolación tal vez un cable esté rozando en algún lugar así que esa va a ser mi tarea lo voy a hacer no sé si lo voy a grabar o no pero voy a empezar a hacerlo y a ver esto que decidió si empieza a grabar y moviéndole como tal vez se lo mostraron los vídeos muy bien a ver si de casualidad no lo encontramos perfecto voy a comenzar con lo más obvio muchachos ya con aquí lo más básico y mientras voy a estar fijando aquí como les mencioné ok espero que esta cosa no se apague voy a empezar a hacer esto miren así y luego al ya ver si hace algo cuando yo esté moviendo los cableados a ver si pasa algo muy bien ahorita estoy haciendo esto ahorita nada voy a ir a la otra área de allá y luego allá en la parte de atrás ahora voy a checar aquí ok esta área me interesa estoy moviéndolos y no pasa nada ok ok no pasa nada no pasa nada sigue sin pasar nada está todo bien ahorita no voy a poder grabar porque voy a mover allá atrás si se me complica o déjenme ver si puedo ok no les pude mostrar pero ya se activó ya se activó esta cosa miren déjenme lo regreso a borrar código ok ok otra vez a ver si es ahorita o nomás me engañó ok es como les digo se me complica acá a ver ahí está bien bueno lo que hice fue que moví esto de aquí ahí lo moví muchachos así que lo voy a volver a mover a ver a ver cómo estaré cómo le haremos pongo el de escáner aquí más o menos van a alcanzar a ver es que me gustaría que que se vea qué es lo que está pasando muy bien a menos que haya sido pura coincidencia voy a meter mi mano ok aquí no se me va la lámpara me voy a mover voy a mover este a ver qué hace miren ahora ya no lo hizo ahora ya no quiere ahorita nomás le he movido aquí bien poquito a ver este es el map este conector es el map este es el map mira pero aquí le hice sí 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 a ver o es el que va para allá atrás el cableado que va para atrás este y guau muchachos no creo que si me lo hizo algo le moví aquí lo hizo pero ya no quiere se me hace que ya lo acomode voy a tener que checar bien este cableado ay no se vale déjenme ver si lo vuelvo a duplicar ok a ver si me lo encuentro porque ahorita justo aquí le moví y lo hizo sí guau déjenme ver ok lo está haciendo miren 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 ok faust mira de repente entra la compresora y luego me marca faust y luego checa el voltaje ahí ok faust ok entra la compresora dice faust escucha la compresora escucha la compresora como entró y me marca faust otra vez ok va a entrar ahí ahí entró y me dice faust bueno ese sensor de ahí tiene que ser el de baja presión no precio este tiene que ser el high side pressure a ver ahí está un cable gris miren gris con gris y luego con un naranja a ver no lo veo que pegue nada bueno y si lo desconecto porque ahorita me está diciendo fault ya se quedó en fault mira ya se quedó en fault bueno desconecto esta cosa o que vamos a desconectarlo le sigue diciendo fault pero el voltaje está bien no 4 lo vieron entonces no es ese sensor mira se cayó otra vez miren 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 a ver no va por ahí el asunto 2 y algo ah caray no está buena la voy a volver a conectar ay ahí está algo raro ahí ahí está haciendo cosas raras mira estoy jalando el cable este mira mira miren lo que pasó ya se cayó a cero a ver déjame lo ponete no 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 miren ahorita ya está bien a ver ya se estabilizó en 5 dice ok estoy jalando esta maguera para acá para el gusto y me sigue diciendo ok a ver será coincidencia o que ya no entendí nada pero algo está mal aquí hace rato le hacía así y se me estaba marcando cero punto y algo por aquí no hay nada que le que le afecte déjame le borro códigos para que se apague el abanico está muy fuerte ok algo algo no sé si es falso contacto o un sensor se calienta bueno ya voy a dejar desconectado el del aire pero creo que no va por ahí el asunto a ver a ver ya salió mira a mí me da chanza y ya se me hace que ya pasó algo a ver vamos a ver no dice inakri ok ya no más se está prendiendo por lo caliente ok ay ay que será que será que será a ver vamos para adentro ahora voy a moverle acá a ver si tengo un falso contacto aquí ay ay disculpa muchachos es que no hay unipón de enfocar la cámara aquí no tengo nada no tengo falso contacto déjenme ver a ver es hasta que encuentre algo aquí porque pues chihuahua pero se dan cuenta que es lo que está pasando de repente si se me descompuso todo ahí déjenme ver ok muchachos creo y solamente creo que tal vez ya encontré el problema ah miren desde la primera vez yo les dije cuando puse el escáner que moví este arnés de aquí le hice así y entró en reduce power muy bien y si recuerdan estábamos jalando este cable así y para acá y comenzó a hacer sus locuras se bajaba a cero y cosas así y decía fault muy bien pues chequen esto miren aquí tengo esta luz vamos a poner también el iphone 15 por si acaso bueno como ya después no me lo hacía siempre me decía ok y ok miren me puse a ya se cayó la lámpara desconecté esta cosa de aquí muy bien para tener movimiento desconecté el otro de ahí también este de acá y empiezo a checar cables buscando el dichoso cable gris o el rojo pero oh sorpresa oh surprise miren esta es la parte que quiero que vean a ver a ver si no se cae esa cosa miren aquí mejor con el teléfono ven ese individuo mirenlo aquí este cable azul como el mar azul ese cable estaba pegando míralo ahí a ver si le podré poner macro no ya no me va a dar esa opción pero aquí está muchachos mirenlo ok ahí se ve donde estuvo rozando donde acá mira en la placa esta parte de aquí brillosa esto ahí es donde estaba rozando muchachos ok ahora lo que voy a hacer es comprobar mi teoría teórica que efectivamente ese cable trae 5 voltios y que se va a tierra y que eso es lo que está ocasionando el problema de hecho ahí está un cafecito también medio curioso es que no se ubica bien a ver déjame checar la voy a parar y voy a tratar de que me dé la opción de macro para que sea mejor ok a ver estoy grabando en macro así que de lejos se va a ver mal pero de cerca se va a ver mejor según más le vale miren lo ay acércate si lo ven híjole muchachos se me hace que ustedes no alcanzan a apreciar los los este agujerito chiquitos que se ve en color cobre ahí mira ay ahí se ve un poquito ahí se vio ahí se vio si lo ven muy pero muy ahí está mira ahí está brillosito color cobre ahí está ahí se ve claramente ya lo vieron resaltó como quiera se los voy a señalar aquí está muchachos este pequeño colorcito cobre es lo que de repente le pega a la placa esa ahora lo vamos a comprobar muy bien este es el individuo en cuestión y déjenme les voy a mostrar algo primero en el diagrama ok y luego les voy a enseñar algo en identifix perfecto vamos a ver ya recuerdan muchachos que estábamos buscando un color rojo este rojo y el otro gris si recuerdan verdad eran los sospechosos míralos acá está el gris yo es lo que me empezaba a encontrar por allá pero miren miren esto qué color es el que vimos que está pegando en la placa justamente este dark blue five ball reference one la cosa aquí que te muestra esto pero no te dice dónde cambia de color muy bien así que pues yo yo asumí que esto estaba muy cerca de la computadora porque pues aquí está muy cerquita pero pues nada que ver quién sabe hasta dónde se convierta en rojo muy bien total que sale dark blue muchachos y justamente tenemos un dark blue que está es el principal sospechoso en esta investigación lo vamos a tener que comprobar muy bien entonces nada más quería mostrarles eso ahora ah y ya me sacó de seguro identifix ay no está bien no te vayas no te vayas por favor no te vayas aquí me encuentro algo ya después también a ver si déjenme lo encuentro dónde decía algo así que cable blue que no sé qué cosa que estaba pegando en la alguien sí dijo dijo blue mira por el código 641 bueno pues eso ya sabíamos era pero ay dónde estás ahora que te quiero encontrar no te veo no te veo dónde estás blue wire aquí está míralo blue wire ground out en el bueno pero en este caso dice que es en el lado del pasajero en el passenger sidebar cover muy bien pero al menos aquí me doy cuenta que está hablando de un blue wire pues yo también tengo un blue wire compa pero no más que es del lado del del chofer mira otro bueno aunque este es en el una máquina 6.2 pero igual mira blue wire o sea que existe dichoso blue wire es común y este también dice que irá y este es un 4.3 dice este tal que vivió en donde estaba tenía razón dice estaba pegando el cable justo en el valve cover no sé qué bueno nosotros tal vez no donde dicen ellos pero también es ese color azul muchachos muy bien así que bueno ya no más quería mostrarles estos del dichoso blue wire pues sí porque sale de la computadora blue ya después al menos el que yo estoy pensando se convierte en rojo quién sabe dónde muy bien pero queremos darles esto ahora viene el momento de la comprobación eso es lo que dice aquí muy bien y el diagrama cable azul ahora yo lo que voy a hacer es ver es que ese cable tenga 5 voltios esto es lo que quiero hacer ahorita verificar luego después de que tenga esos 5 voltios le voy a pasar a hacer como un poquito así le voy a rascar nomás por encima está dándole tierra a ver con el escáner a ver qué me haces y también me entra en reduce power este es lo que quiero hacer muchos porque ahorita como les digo después de que la nube moviendo ya no lo hizo ya no ya nunca más me volvió a poner ese fault y que no sé qué cosa dije y ahora sí quede bien y yo sé muchas veces que tú corriges la falla una vez que mueves el arnés así que ahora era encontrar eso y por eso dije ni modo voy a tener que empezar a buscar ese cable pero yo iba sobre un y iba sobre un cable gris así que cuando levanto y voy viendo ese azul dije a caray y tú qué haces aquí ves así que déjenme ver eso vamos a comprobar lo que tenga 5 volts y después le metemos tierra a ver si aquí nos marca que fault y todo eso perfecto lo más quería mostrarles aquí cómo estaba el show muchachos me ve el 5 0 acércalo más no quítale la luz ahí está muchachos ok si lo ven 5 voltios miren enfócale más a dónde estoy ahí estoy 5 voltios pero está bien pequeñito miren se me va ok muy apenas a poca temas de la punta a la punta ok bueno ya nos dimos cuenta que si son 5 voltios ahora miren aquí en el escáner está todo bien se dan cuenta está todo bien ahora lo que voy a hacer es lo siguiente miren enfócale aquí voy a conectar la tierra se la voy a poner aquí a la tierra del power pro ok entonces lo que quiero hacer es tratar de encontrarme ese agujerito ahí donde le piqué y aquí vamos a ver cómo cambia ok va a cambiar aquí a que se activa y aquí voy a estar bajando ese voltaje a cero y aquí me va a decir como como lo estaba haciendo antes así que miren lo que voy a hacer es lo siguiente a ver si lo logramos hacer qué a ver si me lo encuentro haciendo la con esta punta miren así a ver si lo encuentro a puro tanteo ahí va ahí está lo vieron el macho que el escáner mira en el escáner ya cambió muchachos ahora chequen donde dice 5.04 arriba lo voy a estar tocando y se va a bajar a cero miren bueno pero lo voy a soltar regresa 5 lo va a aplicar otra vez 0 se dan cuenta dice fault lo voy a quitar y se regresa 5 así que ya regresa ok con esto muchachos acabamos de comprobar que este cable de acá efectivamente es el problema muy bien así que déjenme ver ahorita que vamos a hacer perfecto espero que se haya apreciado bien todo aquí pues como el charlán se me fue con monterrey ni modo aquí no tuvo que ayudar marcel no hizo muy bien perfecto marcel es que no hay mucho hecho lo que hay a ver qué voy a hacer con eso pero miren definitivamente el problema está en este cable azul muy bien pero miren hasta batallaba yo ahorita para poderme conectar para poder encontrar eso le estuve batallando así que pues no se imaginan hecho vamos a ver que si ahorita no se me vaya no se me vaya ok ok déjenme les muestro miren aquí ya le puse esa insolación a ese cable pues ponle que si no daba problemas pero pues antes de que dé problemas ya le ponemos insolación ahí igual a este pedacito que están ahí descubiertos aquí en esta parte ah y luego aquí mira dónde estás mire déjate ver es ese de ahí mire eso fue el que le puse aquí es donde podía haber problemas en esta placa también aquí entonces ya con esto nos evitamos ese problema acá igual recuerdan que esa plaquita esa obviamente se dan cuenta que esa tierra mira está el tornillo entonces ahí estaba pegando ahí es donde estaba haciendo contacto con el cable azul bueno ya con la insolación está pues ya no vamos a evitar ese problema perfecto así que eliminamos el problema que tenemos aquí eliminamos un posible problema que podamos tener aquí también corriendo la insolación hasta acá muy bien así que todos esos cables ya están protegidos el que estaba aquí el cable gris también le pongo aquí su pedacito de insolación muy bien así que con esto muchachos ya ya no debería haber problemas al menos lo que estaba pasando ahí y evitar que nos pase algo más en este trayecto hasta por acá perfecto muy importante el tener estas cosas de diferentes tamaños de media, de tres octavos, de un cuarto esta es de una pulgada este lo tuve que ir a conseguir porque no tenía pero bueno ya tengo ese así que ahorita lo único que me queda es ir a ahora si a correrla a calarla bueno hasta donde me llegue la gasolina porque dicen que ni gas ni gas trae pero si se dieron cuenta no duraba nada haz de cuenta que no duraban ni cinco minutos cuando ya pum empezó a fallar así que con un rato más que dure de eso y ya es suficiente pero no me estaba claramente ahí estaba el problema este muchachos claramente se notó ahí lo comprobamos que haciéndole corto de la tierra a ese cable empezaban los problemas ahora déjenme les platico algo cuando entra el modo de protección no es fíjate no es que el módulo este digo el todo body esté fallando el cuerpo de aceleración o que el cableado del cuerpo de aceleración esté en problemas no sino que lo que lo que este digamos que activa el reduce power es este que no te deja acelerar por eso en el escáner nos dice no sé qué cosa bueno este es el que ya no ya no hay respuesta la computadora ya no deja que trabaje no sé si me explica muchachos aun cuando nosotros veíamos señal y todo ya la computadora como que le ignora dice no 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 ahorita ya no no te voy a dejar que aceleres muy bien nada más quería aclarar eso que en un principio si yo pensé dije ah mira está diciendo del tag entonces cableado del tag no 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 era que ni siquiera era cableado relacionado con ese si se dieron cuenta el circuito es para otros sensores pero ese como es el que se encarga de de que entre el aire y eso al abrir la mariposa esa que está ahí muy bien entonces la computadora lo que hace es no no dejar que abra muy bien no permitir que que acelere perfecto espero se haya entendido esa parte muchachos y como les digo ahorita nos queda más que correrla y asegurarnos que no que no pase nada y yo sí creo que también tenía que ver como les digo cuando le acelera fuerte se levanta el motor de aquí todo entonces imagínate se levanta y con el cable allá rozando cuando hacía esto pues si quiero pensar que eso precisamente después ya te ya dejaba el cable ahí rozando y era bien cualquier cosita si se dieron cuenta muy poquito bueno eso poquito era lo que nos estaba tumbando los 5 voltios y ocasionaban ese problema déjenmele a la calo y ahorita seguimos platicando perfecto muchachos ya la estoy trabajando calando un rato ahí está mira ya está caliente ya la he manejado más de lo que lo maneje la primera vez eso ya me da un poco de aliento muy bien este de que no es que era obvio muchachos ahí estaba el problema mira ahí va pasando el tren esto es el centro ya muchachos aquí en la red o taxas esa parte ya es el centro básicamente qué lección podemos aprender de esta troca perfecto recuerden que siempre la idea es tratar de aprender algo muy bien en este caso que ya no trae gas ya no me puedo arriesgar a manejarla mucho este no miren como dijo el dueño ya le hayan puesto el pedal del acelerador como se dieron cuenta ya le pusieron el trono body el cuerpo de aceleración de la troca seguía haciendo lo mismo ok muchachos esa es la parte que yo les he dicho hay que tener mucho cuidado de no andar de cambio apartes mira el trono body se lo vas a cambiar si mínimo óyelo mínimo si tienes el código P0121 P0123 P0220 algo así muchachos si tienes un código relacionado con trono body ahí tal vez te la valgo así como que te arriesgues porque yo ya lo he hecho ya me han se han dado cuenta en otros videos que ya lo he hecho muy bien porque es intermitente y esa cosa de repente falla muy bien pero en este caso miren de ahí la importancia de leer los códigos y perseguir esos códigos a ver a donde te llevan claramente te está diciendo P0641 problemas con el circuito de 5 voltios muy bien del circuito 1 de referencia 1 así que lo que tienes que hacer es atacar ese código bien lo que hicimos aquí perfecto entonces esa sería básicamente la enseñanza que nos deja muchachos hay que usar los códigos de ayuda muy bien no como alguien me puso una vez y les digo que hay de todo una vez alguien me puso así un comentario bien mala onda no pues con ese escáner cualquiera a ver arreglalo sin meter escáner arreglado sin checar códigos así que chiste hasta mi abuela los arregla a mí se me hace que la abuela de ese compa anduvo arreglando esta troca aquí anduvo la abuela metiendo partes y no le atinó raza de veras hombre les digo así me pasó esta risa me da así que chiste con ese tipo de escáner cualquiera arreglalo sin escáner me decía arreglalo sin checar códigos no pues no no soy mago compa tampoco tampoco soy mago así que muchachos siempre ayúdense de todo lo que puedan ok en este caso los códigos boletines si hay un boletín de servicio de que tú andas ahí quebrándote la cabeza no hombre hay un boletín donde dice que cheques que está un cable rozando no sé dónde pues te vas directamente y ahí estaba el problema me ha tocado eso con boletines arreglar problemas así que como les digo se vale como vas a andar tú batallando a ciegas teniendo la posibilidad de mira ya me prendió lo de la gas ay 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 no no ya la voy a entregar ahí cerca hay una gasolinera que llegue y le echen gas ya hubiera fallado muchachos la he estado corriendo la he estado forzando así como cuando vas a recibir herencia y no ya no hace nada muchachos así que esta ya vamos a darlo caso cerrado perfecto espero haya sido de ayuda muchachos de alguna u otra manera este video como les digo en este código que a mi me había tocado 641 la primera vez siempre hay algo nuevo muy bien siempre se aprende algo nuevo ojalá que ustedes cuando les toque ese código no va a ser tal vez este motor 4.3 pero se dieron cuenta que también había con el 6.2 y el 5.3 y 4.8 pues checar falsos contactos como en este caso y más si tienes ese código perfecto muchachos y muchachas incondicionales VIP les diré muchas gracias por estarme acompañando en cada una de mis paninaventuras muy bien en este momento su amigo el panin se despide y les dice bueno bye